¡Hola a todos! Soy Demas6Basket y ayer hablamos del futuro de LeBron James y bueno, hice una predicción con la bolsa y hoy vamos a hablar del futuro de Paul George porque ha salido la bomba, la bomba no va a aceptar su player option y se convierte en agente libre y puede decidir libremente su futuro y vuelvo a traer la bolsa. Vamos a hacer un análisis, vamos a ver las variables, las opciones que tiene, pero luego también vamos a comentar noticias e información porque tenemos más información de Lakers, de Kawhi Leonard, de LeBron James, de DeAndre Jordan, de Dallas Mavericks, de Trevor Ariza, de Golden State Warriors, de Cleveland Cavaliers, de Utah Jazz, también vamos a hablar de un equipo del oeste que quiere hacer un fichaje de los Chicago Bulls vamos a hablar de Dallas Mavericks otra vez, de Seth Curry, de Memphis Grizzlies y un refuerzo de lujo tenemos muchos temas, muchos temas y creo que va a ser otro vídeo largo, pero bueno, no pasa nada, como no hace calor ni nada aquí no puedo grabar bien, qué calor que hace. Antes de empezar, información clave para el torneo 3x3 que voy a hacer con Nike este sábado día 30 a ver, menores de 10, habrá premio, premios para los ganadores, un premio ahí bonito menores de 16 años, nos dejará registrados en el evento, en el link, no podrás registrarte, pero puedes jugar igualmente siempre y cuando te descargues el formulario, aquí abajo tienes el enlace, pone formulario, te lo descargas, lo imprimes y que tu padre o tu madre firme, firme y ya tienes la autorización. Gente que tiene entre 16 y 18 años, sí que os podéis registrar en el link que pone aquí regístrate y además tenéis que firmar también ese documento, en la autorización también la tenéis que firmar y los mayores de 18 años únicamente te registras y ya está, no tienes que firmar nada, por lo tanto creo que ha quedado claro espero, espero. Bueno cracks, ahora sí que sí, venga, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar ayer hablamos del futuro de LeBron y hoy quiero seguir, quiero seguir porque de más 6 predicciones está on fire, de más 6 predicciones lo sabe absolutamente todo, Paul George ha saltado la gran bomba Adrian Gognarowski dijo que no aceptará su player option, que la ha declinado y se convierte en agente libre a ver, es una cosa normal, es una cosa normal, tampoco vamos aquí a hacer la gran locura porque era completamente esperado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque como sabéis va a hacer un documental dividido en 3 episodios, ¿no? para anunciar su futuro es que si acepta la player option no tiene sentido este documental, si acepta la player option significa que se queda en Oklahoma City Thunder y este documental ¿para qué? es para que nos explique un poco cómo tiene decorada la casa por lo tanto era una cosa completamente esperada, significa ya su adiós a Oklahoma City Thunder es decir, no acepta la player option para irse a otro equipo, significa el adiós, no, no significa el adiós ¿por qué? porque puede volver a firmar un contrato con OKC, otro contrato con Oklahoma City Thunder a ver, esta player option es de únicamente 20,5 millones y es totalmente normal que se haya salido porque puede conseguir mucho más dinero en un nuevo contrato por ejemplo, se sale de Oklahoma pero puede volver a firmar con Oklahoma por más dinero por ejemplo, podría firmar un año 1 más 1, es decir, un año totalmente garantizado y el otro año opcional tendría una player option y otra vez estaríamos en la misma situación otra vez agencia libre a ver, hablando de Paul George, hablando de Paul George y la situación en Oklahoma City Thunder ¿es probable que se quede? ¿no? ¿que sí? ¿es probable? pues sí a pesar de que se ha salido y han saltado las alarmas y ya está saliendo ahí todo el lomo y toda la maquinaria y todo el fuego a ver, Paul George, a lo largo de este año primero, no, vamos a recapitular cuando lo traspasan de Indiana Pacers a Oklahoma City Thunder él dijo que únicamente estaría en Oklahoma en esta temporada y hasta estaría de paso y luego firmaría libremente por Los Ángeles Lakers pero a medida que iba avanzando la temporada, a medida que iba conociendo sus compañeros la ciudad, la franquicia, el entorno, los directivos se iba enamorando, se iba enamorando poco a poco y eso que me han dicho, que Oklahoma, la ciudad de Oklahoma es un aburrimiento total, que no hay absolutamente nada y te mueres de asco, no lo sé, no he ido nunca pero es lo que he escuchado y a lo largo de la temporada, a medida que iban pasando los días Paul George dijo que quería ser un jugador de Oklahoma City Thunder durante unos cuantos, bueno, durante un tiempo más que le gustaba ser un miembro de esta franquicia además, tiene una buena relación con Russell Westbrook le gusta jugar con Russell Westbrook son amigos, tienen un buen vínculo y también, y también Paul George dijo que le gusta jugar, bueno, le gusta ser entrenado por Billy Donovan, entrenador de Oklahoma City Thunder y además, también tuvo buenas palabras palabras bonitas de agradecimiento de apoyo hacia el general manager de Oklahoma City Thunder, Sam Presti por lo tanto, Oklahoma no pinta nada mal y tienen opciones oye, que ahora se han reducido un poco sí que es posible que se vaya, también pero Oklahoma City Thunder sigue siendo una opción fuerte una opción con consistencia aunque tienen competencia y en Oklahoma que no estén demasiado confiados que no estén confiados porque en cualquier momento la cosa se puede torcer otra opción Los Ángeles Lakers la opción también contundente una opción que ya lleva meses y meses y meses y meses sonando a ver, es lo que he dicho cuando se fue de Indiana, Oklahoma él dijo eso que se va a ir a Los Ángeles Lakers ha dicho públicamente en programas de televisión que le encanta Los Ángeles ¿por qué? ¿por qué? porque nació en Los Ángeles nació en Los Ángeles su casa y le encanta le encanta el clima la ciudad la franquicia por lo tanto, son motivos de peso y además, si llega LeBron James hombre Paul George ya dijo públicamente repito, insisto quiero jugar con LeBron James por lo tanto LeBron James y Los Ángeles amigo mío uno más uno, dos también es una opción muy contundente una opción con un peso importante con un peso ahí potente, potente luego otra bueno y luego el factor casa que seguramente debe tener la familia ahí una casa importante y eso ayuda eso ayuda Houston Rockets otra opción importante desde hace semanas desde hace meses salieron varios informes diciendo que los Houston Rockets iban a ser muy agresivos iban a ser muy agresivos para fichar a Paul George para convencer a Paul George de que se una a este proyecto que ha estado a punto que se ha quedado a un único partido de alcanzar las finales de la NBA a un solo partido de ganar los Golden State Warriors y oye tal vez Paul George dice hombre el proyecto deportivo de Houston me gusta es un equipo sólido un equipo con química un equipo que bueno si voy yo si junto a mis fuerzas podría hacer un Big 3 letal con James Carden y Chris Paul y quien sabe con Paul George con Paul George a los Houston Rockets estos Rockets podrían ganar perfectamente el anillo los Houston Rockets podrían destrozar bueno destrozar no lo sé pero podrían ganar a los Warriors sí para los Rockets seguramente es mejor LeBron James pero Paul George imagina Paul George Chris Paul y James Carden repito si estos Houston Rockets no se hubiese si no se hubiese lesionado Chris Paul que no pudo jugar esos partidos tan claves contra los Warriors tal vez con un Chris Paul sano tal vez los Rockets habrían jugado la final y tal vez serían campeones de la NBA porque seguramente habrían ganado o no no lo sé a los Cleveland Cavaliers por lo tanto es otro atractivo importante y por la parte de Houston Houston lo quiere sí o sí otro equipo bueno el último equipo Philadelphia 76ers otro que tiene a ver tiene el espacio salarial para ficharlo harían nada una gestión y ya tienen ese espacio salarial para ofrecerle un contrato máximo luego los Sixers ya también han dicho públicamente y por los informes los artículos de los periodistas vinculados con la NBA que hay un interés potente también para fichar al alero de Oklahoma City Thunder y luego Paul George a nivel de proyecto deportivo puede decir hombre no está nada mal Ben Simmons Joel Embiid una franquicia joven una franquicia atlética una franquicia con oportunidades para hacer historia en Filadelfia a ver Paul George Paul George Paul George un jugador que a veces no sé creo que está un poco infravalorado tampoco mucho pero la gente a veces lo pasa un poco por encima dice Paul George Paul George sí bueno es ese jugador que lo hace bien y ya está estamos hablando de un jugador que jugando al lado de Russell Westbrook y de Carmelo Anthony que significa eso que tienes menos posesión tienes menos balón ha promediado casi 22 puntos con 5,7 rebotes y 2 robos por partido uno de los jugadores que bueno que tiene las manos más activas que más balones recupera estamos hablando de uno de los mejores two way players de la NBA es decir que rinden bien en ataque y rinden bien en defensa y no te lo pierdas lanzando bien 43% de acierto en tiros de campo y 40% de acierto en triples y ojo con ese dato escucha escucha porque esto nos va a gustar Paul George en esta temporada ha sido el segundo máximo triplista de toda la temporada ha anotado 244 triples 244 triples anotados y únicamente superado por los 265 de James Harden por lo tanto Paul George es un jugador super completo es un arma ofensiva es una amenaza ofensiva tremenda un jugador que cuando está on fire cuando está calentito la muñeca calentita ya te puedes despedir porque te va a firmar un parcial de 10-0 con gran facilidad con soltura y además en defensa ya ha demostrado este año y el otro y el pasado y el pasado que es un jugador también excelente un jugador que es candidato al mejor defensor del año por lo tanto no es LeBron James no se llama LeBron James pero Paul George es otro es otro elemento super atractivo que despierta grandes pasiones y amores a ver vamos a hacer la predicción luego vamos con las noticias que tenemos muchas noticias aquí los cuatro papelitos papelito con Oklahoma Lakers Rockets y Sixers no sé si se verán muy bien pero aquí están de más seis predicciones ayer dijo que LeBron James se va a ir a los Ángeles Lakers de más seis predicciones ha acertado todos los premios de más seis predicciones ha acertado casi todo lo de playoff casi todo lo de los playoff a excepción de ese fail de Philadelphia Sente Sixers la luz vuelve a brillar la mano zurda que soy zurdo vuelve a tener el poder y aquí amigos míos voy a acertar el próximo equipo de Paul George mezclamos bien mezclamos bien me he hecho daño en la muñeca pero no pasa nada merece la pena y amigos míos de más seis predicciones Dinizis Predixinis dice que el próximo equipo de Paul George Paul George se va a quedar en Oklahoma City Thunder y qué va a hacer qué va a hacer qué contrato va a firmar uno más uno es decir un año garantizado y el otro año player option Paul George de momento no irá a Los Ángeles Lakers para formar un Big Three seguramente con LeBron James y con Kawhi Leonard eso es lo que ha dicho de más seis predicciones y ahora sí que sí vamos a hablar de las noticias hablando ya que he sacado el tema de Kawhi y de LeBron ojo con esto porque se intensifica se intensifica información de Adrian Kognarowski el periodista que lo acierta absolutamente todo se intensifica la reunión la negociación entre Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs para hacer un traspaso San Antonio Spurs va a aguantar hasta el último minuto para intentar convencer a Kawhi Leonard Kawhi Leonard quédate por favor quédate no te vayas vamos a seguir soñando vamos a seguir Leonard lo tiene claro no quiero jugar ni un minuto más en esta franquicia no quiero jugar más traspásame por favor porque no voy a jugar nada y te voy a perjudicar voy a restar valor y claro los otros equipos que están interesados en Kawhi Leonard no van a apostar demasiado los Sixers no van a dar ahí grandes piezas a Robert Covington Markel Fulso un primer pick del draft los Celtics no van a dar a Jalen Brown o a Rozier o a Jason Tatum y por qué por qué porque Kawhi Leonard les comunicó que amigo mío amigo mío no hagas esta locura porque no voy a renovar contigo cuando se termine el contrato que únicamente estaré un año me iré a Los Ángeles Lakers y eso ha causado temor y preocupación y miedo a las otras franquicias por lo tanto la única opción de San Antonio es Los Ángeles Lakers y es una buena opción es una buena opción porque los Lakers podrían traspasar a Kyle Kuzma a Alonso Ball a Brandon Ingram a Josh Hart algún pick y oye para San Antonio está muy bien está muy bien recibir esto porque son jugadores que sí que pierdes a Kawhi Leonard pero ganas jugadores jóvenes jugadores que te pueden ayudar a proporcionar esa reconstrucción que estás buscando y oye tampoco está tan mal tampoco está tan mal por lo tanto Kawhi Leonard es muy probable que acaben Los Ángeles Lakers y una vez este proceso se haya realizado LeBron James ya habrá tomado esa decisión y dirá muy bien Lakers ya habéis fichado Kawhi Leonard ahora es mi turno anuncio mi fichaje para el conjunto angelino y hablando de los Celtics ¿qué pasa con los Celtics? bueno información de Steve Ballpet que negociaron los Celtics con San Antonio pero esa conversación no llegó a nada no llegó a un puerto nada de nada nada de nada que Celtics no van a conseguir a Kawhi Leonard ese sería el resumen vamos con Dallas Mavericks Dallas Mavericks están ahí trabajando diferentes escenarios para un traspaso para conseguir a DeAndre Jordan nos informa Mark Stein lo tendrían que hacer antes del 1 de julio antes de que empiece la agencia libre porque todavía bueno DeAndre Jordan tendría que aceptar su player option y luego inmediatamente traspaso a Dallas Mavericks y de esta manera pues se facilita todo se facilita el proceso para ambas partes pero si no lo hacen antes del 1 de julio pues sería gente libre y también podría firmar por los Dallas Mavericks Trevor Arisa al héroe de los Houston Rockets un 3&D triple G defensa información de Shem Sherania bueno como sabéis Trevor Arisa había ese rumor esa especulación que decía que estaba buscando un contrato de 50-60 millones por 4 o 5 años pero ahora la cosa se ha desmentido se ha desmentido y Shem Sherania ha dicho que podría estar buscando un contrato anual de unos 12 millones de dólares pasaría de 7,4 que es lo que ha cobrado este último año a 12 no está nada mal para un jugador que dentro de 2 días va a cumplir 33 va a cumplir 33 años un jugador que sigue siendo sigue teniendo buenas piernas sigue rindiendo a un buen nivel y un jugador que aporta valor y que equipo se ha interesado en él que equipo se ha interesado en él pero no sé si a este precio los Golden State Warriors sería otra pieza otra pieza importante vamos con Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers que siguen ahí intentando hacer una buena estrategia para poder retener a LeBron James están haciendo cosas bonitas cosas interesantes para retener a LeBron James han aceptado la player option de Kendrick Perkins bien, bien, bien Cleveland así sí así sí bueno LeBron James es gran amigo de Kendrick Perkins Kendrick Perkins es gran amigo de LeBron James y se puede entender el contrato no es garantizado pero los Cleveland Cavaliers podrían utilizar a Kendrick Perkins para un posible traspaso pero eso sí tendrían que garantizar su salario información de Dave McBenham bueno, Cleveland Cavaliers no sé qué va a pasar pero LeBron James se va a ir y Kendrick Perkins se va a quedar ese sería el resumen importante vamos con Derek Favors a la pivot titular de Utah Jazz en esta última campaña 12,7 puntos y 7,2 rebotes teniendo un buen impacto pues atención información de Eric Good York Eric Good York Derek Favors tendrá bueno ya configurado diferentes reuniones para hablar sobre su futuro ¿no? es agente libre puede ir donde él quiera pero Derek Favors está contento en Utah no sé bueno le haría un poco de daño irse de Utah Jazz y el general manager de Utah Jazz dijo que no quiere tocar el núcleo que la cosa ha funcionado si una cosa funciona no la toques por lo tanto si quieres hacer eso dale un poquito de dinero a Favors tampoco te pases y mantén mantén este núcleo pero va a haber competencia va a haber competencia porque Washington Wizards Milwaukee Bucks Golden State Warriors otra vez Warriors madre mía que pesados lo queréis absolutamente todo estarían interesados en Derek Favors un jugador que no tiene nombre pero un jugador que cumple un jugador que cumple y me gusta otra información venga vamos con la información de Casey Johnson de Chicago Tribune hay un equipo de la conferencia oeste que está interesado en Zach Lavin como sabéis Zach Lavin es agente libre restringido y los Chicago Bulls estarían pues ahí pensando pagarle como mucho 14 o 16 millones anualmente pero si viene un equipo y le ofrece 20 millones un equipo de la conferencia oeste que no sabemos quién es que se está preparando para ficharlo pues Chicago podría decir muy bien Zach Lavin nos gustas mucho pero no vamos a igualar una oferta de 20 millones y por lo tanto Zach Lavin se podría ir a ese equipo el futuro de Zach Lavin sigue totalmente incierto y vamos con Seth Curry hermano de Stephen Curry ha recibido el alta médica nos informa Gojnarowski que gran alegría ya era hora ya era hora un jugador que no pudo jugar la última no no tuvo protagonismo en la última temporada por una fractura en la tibia pero estamos hablando de un jugador que tuvo unos momentos importantes jugó bueno en la temporada hace dos años 42 partidos de 70 como titular 12,8 puntos 2,7 asistencias y además un jugador que hombre tiene se llama Curry se llama Curry por ahí por el ADN es corre magia corre magia y como tenga una noche ahí bonita una noche ahí iluminadora te la puede te la puede liar bastante vamos con Brooklyn Nets Brooklyn Nets se han fijado con un joven un joven que fue quinto del draft del 2015 un jugador que promedió 9,6 puntos un jugador que era un talento que promediaba mucho que se ha estancado un poco le falta confianza también confianza por parte del entrador pero que todavía le podemos dar una oportunidad porque sé que tiene un carácter ahí ambicioso y quiere trabajar y quiere ganarse quiere hacerse un hueco en la NBA Mario Hesony al jugador cruata si creo que es cruata interesa a los Brooklyn Nets y finalmente Memphis Grizzlies un equipo que ya es defensivo un equipo que ahora con la incorporación de Jaron Jackson incorporas un intimidador Mar Gasol luego a Jevonne Carter otro del draft que también es un perro de presa tienes jugadores defensivos pero quieren añadir más leña al fuego quieren convertirse en una auténtica roca en una auténtica muralla si han interesado si han interesado en Avery Bradley y harán todos sus esfuerzos para poder ficharlo Avery Bradley un jugador defensivamente espectacular información de Mark Stein pero como estoy sudando lo estáis viendo madre mía madre mía bueno los Memphis Grizzlies se espera podría llegar Avery Bradley pero se espera que Tyreek Evans marche un jugador que ha cumplido muy bien con más de 19 puntos por partido bueno cracks recordad la información del evento si no os habéis enterado tenéis otra vez al inicio del vídeo la información y aquí abajo el documento que tenéis que firmar si eres menor de 16 años o entre 16 y 18 si tienes más de 18 únicamente te registras y ya está bueno cracks un saludo para todos también para Christopher que es su cumpleaños para Alex Sánchez para Leticia Feliz Vidal de República Dominicana me gusta el apellido Feliz me gusta para Brady Reyes para Reimer Núñez Núnez Cristian Márquez Dan Falero Cristian Camilo Mendoza y Daniel Berber pensaba que tiraba el móvil es que a veces tiro el móvil y un día me caerá al suelo y la vamos a liar como el micro el micro me cayó al suelo no veis no veis aquí lo que ha pasado que ahí como se hunde se hunde que tensión pasé que tensión pasé me lo compré y en una semana ya pam al suelo bueno cracks un abrazo y nos vemos muy pronto y nos vemos